Conseguir una mejor atención del funcionario público e incluir a los familiares de las víctimas de femicidio en el plan Toda una Vida que impulsa el actual presidente son algunos de los ejes que tratará en su agenda la actual gobernadora de Loro. Veamos. Tras la posesión y presentación pública de Rosa López como la actual gobernadora de esta provincia, la representante del Ejecutivo mantiene mesas de diálogo con diferentes gremios. Manifiesta que para dar continuidad a varios proyectos se cuenta con el apoyo de los asambleístas provinciales. Sin embargo, se necesita la colaboración de los funcionarios locales. Cuando sea necesario revisar la falta de presupuesto de ley van a haber crisis, pero creo yo que a veces, porque vengo de la experiencia de la ciudadanía, a veces se crean barreras locales. A veces la falta de la entrega de un informe de manera oportuna, se crean cosas que uno cuando está adentro, cuando lo ha vivido, es increíble. Dijo también que es necesaria una evaluación al funcionario público, que se necesita mejor trato al usuario y esa lucha es importante para tener éxito en la gestión. Nosotras queremos que ese cambio, ese rostro humanizado se vea en todos los niveles, que las personas que tienen problemas para poder atender a las personas, talento humano tiene que responsabilizarse y tiene que cumplir con su rol. Que ya se solicitó información de mujeres víctimas de femicidio para que los niños que quedan en orfandad tengan su vivienda propia. Esto en marco del plan que ejecuta el gobierno central. Se está articulando y se está trabajando de cómo esta propuesta de campaña del plan Toda una Vida se trasladen a cada uno de los territorios. López señala que a través de la experiencia que tuvo en la mesa técnica de erradicación de todo tipo de violencia, tratará de llevar el mismo sistema de trabajo. Además, enfatizó que se necesita la articulación de todos los ministerios para dar continuidad a las políticas públicas.